No soy futbolero, pero en mi casa la está viendo todo el mundo, ¿y qué voy a hacer ya? ¡Claro! Y estoy lo mismo, esperando el domingo. Pero lo de la energía está bueno, no te decís, ¿eh? Sí, te va absorbiendo la energía. Y la vamos dando. Y al parecer se desensita. No, tremendo, tremendo. ¡Sebastien Lino! Con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, ¿eh? Gran comunicador y laburante social y música. ¿Cómo estás, Seba? Mauro, gracias. Me estaba acordando con esto del fútbol y lo venía escuchando, que yo lo aprendí de la mala manera, porque cuando empecé a hacer música acá en Esquel, organizé un recital en Raíces y coincidía con un partido que no era mundial, sino que era de las Olimpiadas o algo así, pero era Argentina. Era la selección. ¡Estoico el tipo ahí! ¡Estoico! Yo quedé con la guitarra en el bar de una bar... No, no, esperá que veamos el partido y después veamos si cantás algo. Y ahí lo aprendí, de que hay que darle la energía al fútbol. Totalmente, ¿no? Pasa una vez cada cuatro años, cada uno, no sé. Yo recuerdo... Es más, lo traigo como ejemplo siempre, Seba, al tema de esa recital o esa presentación. No era el disco de Triángulo, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Era todavía estando acá en Esquel antes de irme. El Triángulo lo saqué en La Plata. ¿Tenés alguno de los Triángulos? Creo que tengo uno. Tengo dos que hay de adorno. O sea, en la casa quedaron. Eso no se lo voy a dar a nadie. Seba, acá en Esquel, bueno, ya hace un tiempo, como habíamos charlado la otra vez, ya laburando tanto en Esquel como para la radio de allá, ¿no? De La Plata. Sí, fue un año de estar repartido, pero bien. Disfrutando las dos cosas. Además, qué lindo año de Esquel. Totalmente. Ya estamos en la radio haciendo... Se está haciendo repaso del año, ¿no? Qué lindo año, con la nevada, con... Muy, muy Esquelense. Y otra cosa que estoy viendo, te sigo mucho en las redes también, la cuestión de que te veo linkeado también mucho con la música patagónica, ¿no? Y yo hace... Ponerle... Con la pandemia. Empecé más conscientemente a revisar qué artista sabía, qué conocía, qué no conocía, quién había grabado, quién no había grabado. Y con eso también, no solo la música nueva de la provincia, sino de... Eso, histórica. 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 Buscando, de hecho, esa conexión histórica, me encontré con un blog, y ahí encontré a la gente que organiza este compilado que acaba de salir, el Chubutazo, desde ayer online. Y bueno, lo conocía del Festival Arbustoc, y a Demian Morasi, que hizo un blog hermoso, con las mismas dudas que yo. Un posteo sobre quién grabó en los 60, quién grabó en vinilo, quién grabó en CD, quién grabó en cassette, y ahí buscando ese archivo, y generando entonces un disco ahora nuevo, que acaba de salir, con quién está grabando ahora, en el 2022, y qué artistas de la provincia están hablando, de alguna forma u otra, con la situación de la provincia, con lo que fue el Chubutazo el año pasado, Chubutaguazo. Que le da el nombre al disco, ¿no? Que le da el nombre al disco, y que también fue a esta altura del año, se está cumpliendo un año, y viste, no solo el mundial, sino los fines de año, las fiestas, todo un choque de energías, pero bueno, también hay que poner posición ahí, y qué pasa, qué pasa en Chubut, y este compilado viene a pasarlo a canciones. ¿Se puede encontrar, bueno, está circulando por diferentes lugares, pero cómo hay, cómo se puede acceder al disco Chubutazo? Mirá, para la gente que tiene internet, ya está en el Bandcamp del Festival Arbusto, justamente, que es con Arbusto, con una K al final, punto Bandcamp, y en YouTube, si buscan en YouTube Chubutazo, es lo único que te sale. Ahí directamente. Ni siquiera salen videos de lo que fue una represión, nada, porque todavía no tenía ese nombre, lo que estaba ocurriendo, recordemos el año pasado, era, y seguramente a vos te pasó, durante todo el año, de repente te llega un mensaje en cualquier momento, se va a votar, están hablando que van a votarlo, y al final no pasaba, iba, venía, y bueno, finalmente pasó en el diciembre pasado, así que hoy en YouTube lo que encuentran, ponen Chubutazo y va a salir el compilado, si no, apenas termino esta nota acá, estoy yendo a imprimir carteles para pegar, me traje la cinta, al estilo fanzinero de antes también, estaba juntando energía para eso, la energía del mundial yo le estoy poniendo en, voy a ir a imprimir carteles para pegar en los puntos de Skelby, que está abierto acá el puestito del No Alamin, en todos lados, para que la gente que anda en la calle, que está tan lindo para andar en la calle, sepa que esto está disponible ya. Seba, ¿te parece si vamos a un tema musical del disco Chubutazo, vamos en el orden, querés o lo pedís vos? Pedilo como que lo tengo abierto al disco acá, si querés lo chubutazo. Arrancamos con la primera, arrancamos con la primera, que es bastante ilustrativa, ahí en formato murga, presentándoles chubutenses, eso, como, esto mismo que estamos diciendo en forma de canción, existe la música chubutense, ¿qué estamos haciendo? Eso canta ahí, la que faltaba. Pablo Ceballos, parte de la organización que decimos es colectiva, este compilado chubutazo, pero con ese antecedente del Festival Arbusto, que hay varias cosas, ahí del otro lado, ¿buena Pablo? ¿Está? ¿Hola? ¿Está seguro? ¿No está saliendo? A ver, ahí probamos un nuevo... Las conexiones de toda la provincia, que sabés que además depende del pueblo en que estás, la internet funciona o no. Todo de nada, no es tremenda, la conectividad, vamos a hacer un intento luego de un tema musical, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿cómo hacen, Seba, para ir organizándose con todo esto? Porque calculo que no fue espontáneo, como decías, en la asamblea, un cooperativo en forma colectiva, o sea, ¿hay siempre un germen, una idea? ¿Se juntan dos, tres, así lo empiezan a charlar? Sí, el germen organizativo, bueno, lo tiene Pablo justamente, que estábamos hablando, ellos hicieron un compilado durante la pandemia, Música Sin Cianuro, y venían organizando el festival, o sea que contacto con gente de distintos puntos tenían. Lo ampliaron ahora, en esta parte, a toda la provincia, y desde el invierno, ¿sí? Desde agosto, septiembre, se estaban compartiendo Zoom, ¿viste? Y cada artista también, lo interesante, es que no son todo gente que ya viene tocando hace mucho, que tiene grabación y que ya estaba editado en algún lado y lo tiró para el compilado. Hay mucha grabación nueva y mucho artista que es la primera grabación, entonces era muy bueno conectarse al Zoom y saber que por ahí te contaban, che, bueno, yo nunca grabé, no sé si esto está bien, ¿cómo sería lo de hacer un arte de tapa, por ejemplo? Y nos poníamos a compartir eso, de hecho, el arte de tapa. ¡Ah, vamos todavía! Vamos todavía, ahí enganchamos. Todo es tuyo, Seba, ¿eh? Sí, te estábamos acá tratando de conectar desde Nacional Esquel, con Mauro Mateo, Seba Lino, yo soy parte del compi, capaz que nos cruzamos algunos Zoom, les estaba contando, que esto se armó ahí, vía Zoom, vía chats. No, mirá. ¿Qué pasa, Mauro? ¿Qué pasa en Radio Nacional? No, ¿no se escucha? A ver, Pablo. ¿Ahora sí? Sí, ahí se escucha. Capaz que te escucha vos y no a mí. Vos sos el conductor, Mauro. ¿Me escuchás? Gracias, buenísimo. Estábamos tratando, le estaba contando acá cómo se fue armando este compi, ¿no? Cómo hicieron la convocatoria desde allá, se armaron unos Zooms, querés por ahí repasarnos eso, ¿no? Hasta ahora que está disponible 21 canciones de toda la provincia, el chubutazo. Ah, bueno, bueno. No, 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 no podemos comunicar. Bueno, mirá, esta es una idea de un grupo de compañeros y compañeras de acá de Porta Madryn. Bueno, unirlas en un lugar y decidimos hacer un festival de música acá en la costa de Madryn. Ya se hizo por dos años consecutivos. Y de ahí salió un álbum, el que también se llamó El Arbustoc, igual que se llama el festival. Y después, bueno, de lo que pasó en diciembre del año pasado, el grupo este de compañeros y compañeras tuvo la brillante idea de hacer un álbum, no con bandas de Madryn, que era el primer álbum, sino de invitar a hacer una convocatoria abierta a toda la provincia para dar voz a todos los artistas que también estuvieron comprometidos con la lucha y siempre acompañando. Y bueno, de ahí salió esta idea, surgió esta idea, y fue una convocatoria abierta por Facebook, por las redes, y después se hicieron reuniones de Zoom y todo eso. Y bueno, se llegó a lo que a partir de ayer ya está disponible en las redes, con esta muestra de artistas de varios lugares de la provincia. Así que estamos más que contentos con el resultado, una obra brillante, una calidad, como siempre de nuestros artistas chubutenses. Así que bueno, estamos ansiosos de darlo a difusión y que todos puedan disfrutar. Y les contaba también que hay varios proyectos que son nuevos, debutan o algunas de sus primeras grabaciones en el Compi, y además por allá por Madryn están tocando hoy y mañana, puede ser, algo así había visto. Exactamente, sí, sí, hay artistas nuevos, artistas que nunca han publicado, otros artistas que ya tenían temas ya presentados, o sea, nosotros como siempre buscamos variedad, aparte variedad también adentro de los géneros, por eso se ve un álbum bastante ecléctico, pero con bastante ritmo. Y ayer se presentó el Trelew, hoy se estaría presentando en Rawson, hoy es el festejo ahí, la celebración en Rawson Capital, y mañana estaríamos acá en Puerto Madryn, en el festival también, para festejar lo de diciembre del año pasado, recordar que si estamos todos juntos, en la calle podemos lograr lo que queremos, y ahí también volvemos a presentar el disco. Pablo, viste que yo me sumé desde acá a Esquel, en esta convocatoria abierta y por eso también compartiéndolo acá desde Esquel, pero no sé bien si vos sos parte de alguna de las bandas, aparte de la organización y todo esto. No, 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 ahí sí soy de madera para cualquier instrumento, no voy a tocar ni el triángulo, pero soy parte de la asamblea de Puerto Madryn, la idea surgió de la asamblea más artística acá de Puerto Madryn, siempre estamos en colaboración y siempre estamos en forma conjunta trabajando, y yo solamente soy parte de la organización. Bien, porque en esto que decíamos de la variedad, entonces sos parte de la escucha, viste que hay de todo, rítmicamente, incluso hasta a nivel de letras, que por ahí decían una convocatoria, por un aniversario, por un acto puntual, pero las canciones te agarran hoy desde lo político, pero también desde lo personal, desde la historia de la provincia, hay de todo, viste. Hay de todo, sí, sí, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos siempre, también en los festivales de Arbustoc que se hacen en Puerto Madryn, que son dos días seguidos, son dos días porque la primera vez que viene, el primer festival que quisimos hacer de Arbustoc, se nos llenó la grilla de más de 30 artistas, así tuvimos que hacer dos días de festival. Y también buscamos eso, la variedad. Variedad y que se escuche, se escuche la participación, como decís vos, de lo político o de lo personal o de lo masonírico, pero siempre el arte, el arte acompañando todas las luchas, eso nos parece fundamental, porque sin arte, sin poesía, porque también por ahí también se puede escuchar alguna que otra poesía, porque también está presente en todos nuestros festivales, todo el arte y se acompañando nos parece fundamental darlo a conocer. Pablo, aquí Calavera Mateos te saluda, ¿cómo estás? ¿bien? Vamos a la Calavera, bien, bien. Te quería consultar, vos decías recién como, bueno, no, yo no soy parte de ninguna banda, pero no puedo tocar ni el triángulo. Quieras o no, yo que pertenezco justamente a esa... Soy la misma banda. Exactamente, pertenezco a esa banda, pero en este caso vos tenés un plus extra, que haber sido parte, más allá del trabajo colectivo, hay que ponerse al hombro todo este laburo, de conectar, de linkear bandas, de producir el lugar y el encuentro para que esto tome aire y vida, porque quieras o no, le pregunto a Seba que está aquí, puede ser el mejor músico, la mejor música del mundo, pero si no hay alguien que produzca, que cargue al hombro todo esto, a veces queda el aire, ¿no? De hecho, Pablo, yo le contaba acá a Mauro, salgo de la nota de la radio y me voy a imprimir carteles para pegar que está el disco, con el arte de tapa, que también es otra beta, no lo visual que yo hace rato que no manejo, pero que es otro de los elementos de este compi. Claro, bueno, exactamente, en nuestros festivales siempre también hay artistas plásticos ahí, laburando de imagen, y esto es una foto de una compañera acá de Puerto Madryn, de fondo, una fotógrafa que también estuvo siempre en las luchas, y de una artista también, una chica que hizo el dibujo ahí. Hermoso el dibujo. Sí, hermoso el dibujo, la composición, todo. Así que, bueno, eso, siempre esto, esta unión que, como vuelvo a repetir, bueno, parece fundamental el arte en todo esto. Y eso, y bueno, sí, el trabajo, lo bueno también es que somos un grupo grande de personas. Sí. Entonces nos podemos dividir las tareas y hacer esto que nos llevó unos cuantos meses largo. Pero bueno, con el esfuerzo de todos, después compañeros que han masterizado, que han puesto su tiempo también, como para que todos los temas suenen de la mejor manera posible. Así que sí, hay un gran laburo atrás, hay personas que no están relacionadas con las bandas, pero sí hay muchos laburos. Y agrego, agradeciéndote obviamente este rato, esta conexión, celebrando la salida del disco, que otro de los ejes para terminar de armarlo, no solo lo político, lo chubutense, la variedad musical, sino que fue manifiesto, y decirlo para que justamente no quede invisibilizado, que buscamos conscientemente que haya mujeres, que haya disidencias, por eso también lo visual también está eso, y que es algo que en la música chubutense en general, o al menos acá en Esquel, yo lo he visto como revisando, y son muy pocas las que han llegado a grabar, entonces como también garantizar eso de alguna forma, o problematizarlo, está ahí, y si se meten lo van a ver. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, es una de las banderas que el Arbuto, desde que arrancamos, lleva adelante, o sea, también tener, viene en la grilla, aparte de los géneros musicales, también tener en cuenta las incidencias, las compañeras, que aparte tenemos que decir, en la lucha, en la calle, las que van adelante siempre son las mujeres, y las compañeras, entonces, me parece muy importante que estén presentes, muchas de las compañeras que están en, muchas de las integrantes que están en la organización de la UCTOC, son compañeras, y compañeras de lucha, así que, por supuesto, estamos muy atentos, y siempre aprendemos, aprendemos un montón de todo esto. Gracias por este rato, acá vamos a seguir contando, y escuchándolo sobre todo desde Esquel. Exactamente, hay que disfrutarlo, como el primer disco de UCTOC que salió, este también es para pasarlo, para escucharlo, para disfrutar la calidad, y el corazón que le ponen todos nuestros artistas chibutenses, así que, a disfrutar ahora el disco. Pablo, para pedirnos, como una tómbola, elegiste el tema, bien random, que te gustaría escuchar. El primero, por ejemplo. ¿Eh? ¿Se escuchó en el primero? Sí. El número 6. Ahora no tengo la lista, pero me acuerdo de los números. ¡Sico Famo God! Sí, ese, 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 ponete ese. Me acuerdo de los números, porque estuvimos revisando, también un gran trabajo, de un compañero acá, de Diego Silván, en el armado, fue el que tuvo la responsabilidad, de ordenar el, la grisa final de los temas, y un gran trabajo, de él, y lo que pasa es que también, nombrar a uno, pues me da, hay un montón de compañeros, que por ahí, hicieron un montón de cosas, y te digo, somos un grupo bastante grande, en Madryn, colaboradores, pero, bueno, Diego, se tomó ese trabajo, de la tarea del hombro, de ordenar, y darle el cierre a las listas, y ordenarlos, así que, digo, para variar ahí, el tema 6, está como para escucharlo. Muchas gracias Pablo, ¿eh? Dale, muchas gracias a ustedes, y saludos ahí por la corrigera. Vamos a la música, Seba, vamos a escuchar el track número 6, Psychopharmac Gold, La Hermandad de Babilonia, Chubutazo, presentado por Seba Lino. ¿Va a ser parte de un disco, para el año que viene Seba? Disculpa que haga un paréntesis. Yo vine acá a hablar del colectivo, no a hablar de decir, ah, saqué un tema, ¿viste? No. Pero no, es parte. Ahora voy a imprimir carteles, del compilado en sí, pero, yo como volví a Esquel este año, y venía haciendo música, pero desde hace 3 años, que no saco música nueva. Acá en este compi sale el primer tema, después de ese tiempo, también pensando en decir, bueno, ¿para qué hacer música ahí? Después de hace tanto. ¿Qué necesidad o qué rol cumple lo que yo pueda hacer? Así que apareció la convocatoria y dije, ideal, listo, empezar a articular ahí la cuestión provincial, que es algo que está en la música, pero yo nunca lo hice tan literalmente, o en las canciones por ahí que mencionan, algunas menciono a Esquel, o el sur, pero no es tan, o al menos en La Plata nadie me decía, bueno, ¿y qué sur? Un estribillo era en el sur, en el sur, nadie me decía, ¿qué parte del sur? Acá en Esquel eso sí lo puedo aclarar, así que sale el primer tema de Adelante un disco que va a salir el año que viene. Me falta la tapa, pero ya Agustín Guindos ya lo masterizó, mi primo, y está. Pero cuando estamos hablando de la portada, ¿qué es? ¿Tener la portada? Claro. ¿Y también lo laburaré la portada o lo estás laburando vos? no sé, no sé en realidad, qué podría ser la imagen, y de hecho con el compilado también fue decir, bueno, representar toda la provincia, no sabíamos por dónde agarrar, es cuestión de que alguien proponga, y para mi disco también, si está escuchando a alguien que hace visuales, plástica, no sé qué, o que me conoció en algún momento, me emitía de vuelta a Esquel, bueno, que tiene el mensaje que estamos trabajando, vamos a aprovechar el verano para pasar en limpio eso. Vamos a guardar el tema de Seba para despedirnos, pero quiero escuchar algo más, algo más del disco, a ver, te decía, acá empezamos con la Murga, esto que para mí es como el stoner patagónico, lo que sonaba recién, hay hip hop, hay... Tiremos algo de hip hop, a ver, ¿te acordás cuál era? Podemos escuchar a Shonan, que de paso lo comento para mí, de las cosas más importantes de música chubutense que pasó este año, fue Joel Hernández, que se fue para Buenos Aires, estuvo en Morphe, estuvo por todos lados, y Shonan es uno de los músicos que lo acompaña, y que produjo el disco de Joel Hernández, con su proyecto solista acá, que tira una especie de rap medio con de todo, porque hacen de todo, ¿viste? A ver, estoy tratando de buscarlo a Shonan, ¿es Shonan Tampalma o es Shonan? Ah, Shonan, ahí está, tiempos modernos. Tema 14. Tema 14, vamos a escuchar del compilado Chubutazo, aquí que nos trajo, nos convida el querido Seba Lino en la tarde de Radio Nacional Esquel, ¿eh? Shonan, tiempos modernos. El Lino, que lo pueden encontrar obviamente por YouTube y diferentes redes, ¿no? Sí, de verdad, ponen Chubutazo en YouTube y es lo único que sale. Yo quiero sumar algo, yo sé que estamos hablando del disco Chubutazo, pero es innegable que está un tema tuyo ahí y habíamos hablado del disco. Si hay alguien del otro lado, alguno, alguna, alguna que está escuchando y dice, bueno, yo por lo menos puedo tirar un boceto, una idea para el disco, dibujarlo, ilustrarlo, realizar una composición, un collage, etcétera, ¿hay posibilidades por lo menos tirar una idea? Sí, además de hecho yo estoy buscando siempre las redes para eso, lo, lo que pasa también con este disco mío es que no solo saco, no saco música de hace tres años, sino que también lo empecé a grabar hace cinco. Ah, bueno. Porque cada vez que, como yo estaba en la ciudad de La Plata, siempre diciembre, enero o en invierno venía, es que, y me traía la compu y ahí grababa. Verano, vacación a vacación, iba juntando las grabaciones y se armó el disco, o sea, está todo hecho, o algún instrumento está, de hecho el tema del compilado este lo grabé con gente de La Plata, pero como fue tan así, dije, bueno, que sea así, no es urgente, y más lo que hablábamos al comienzo, si ahora está el mundial, poné el disco, ahora sale el compilado, sale mi disco, todo re pesado. Va a ser como la de Raíces la otra vez. Pues interesante, aprendiendo de los errores y va a salir el año que viene en algún momento y la parte visual es importante también porque por ahí yo las últimas cosas la venía haciendo, viste, con toda esta duda, el digital, de si es, tiene que ser la imagen o para Spotify o para dónde, a mí siempre me gustó el disco físico, entonces quiero que sea algo que pueda... ¿También lo vas a sacar físico? Quiero hacer un puñado. Encima, para el que, o sea, de verdad, no cuesta nada hacer 10 CDs, ¿cuánta gente escuchamos en CD? No, yo suelo escuchar el auto que es un modelo no es nuevo, 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 tiene aún todavía la posibilidad de escuchar CD. O que esté acá en la radio girando, es más práctico que poner una tarjetita. ni hablar. De hecho, Marc Lucero, el disco que saca lo saca en formato físico, ¿no? Le hace toda una artística también. A mí me gusta mantener esa historieta todavía. Antes de ir, quiero escuchar uno más antes de despedirnos con el tuyo, Seba. ¿Cuál estaría bueno? De otro género, a ver. Y yo te diría, sí, no, otro género, porque iba a decir Lev, que es una de las pibis que es la primera grabación, pero ya es medio onda rap también. Vamos con Perro Zombie, que me sorprendieron, muy nirvanero, el tema 3, Los Panquequistas. Es como si Nirvana hablara de cosas literales, ¿viste? ¿De qué está hablando? Esto sí sabemos que están hablando. Y es del Chubutas. Del disco Chubutas escuchamos el track número 3, Perro Zombie, Los Panquequistas. Tú ponen Chubutazo música y va a aparecer. Si usan Bandcamp, está el... Ponen Chubutazo Bandcamp y aparece. Si usan Instagram y esas cosas, en la red del Arbustoc, como hablamos hace un ratito, Arbusto con la K al final, ahí se están compartiendo y se van a ir subiendo de modo de redes sociales todos los días alguna novedad, más ahora que están tocando por allá por Madrid. Y si no, buscar cada uno de los artistas porque son 21 proyectos. 21 proyectos. Es la pantalla también para eso, que busquen y escuchen música que está... Gente que está tocando ahora y son 21 distintos lugares, decimos, más de 10 lugares de la provincia. Así que es una gran red. Para mí, un gran entretenimiento para todo el verano. Si quieren, de a uno por día van recorriendo, preguntando, a alguien van a llegar y es muy variado como venimos escuchando. Totalmente. Sonó Murga, sonó Rap, sonó más Punk Rock y así de todo. Totalmente. Seba, ¿cómo hacemos para escucharte en radio? Yo acabo de entrar en vacaciones como todo el mundo. Pero no vas a... Pero está todo el archivo. Buscan Seba Lino Radio, Radio Estación Sur y todas las notas que fueron a salir en el año ya están online y acá esperando también para que Nesquel agarre algún espacio. ¿Estás en búsqueda de un espacio? Ya está. A mí no, las vacaciones, como te decía, yo grababa el disco en las vacaciones, a mí no me gusta descansar. Siempre, si tengo un rato ya me pongo a hacer algo. Así que cualquier espacio que se abra para estos meses o para el futuro, estoy para lo que sea. Hoy también el trabajo en la comunicación es esto, hacer un compilado, pegar carteles, operación técnica, programa de radio, redes sociales, todo lo sé hacer porque nací en esta generación también. Contame brevemente, porque me estoy acordando de un fanzine que era buenísimo de humor acá, que era uno de los únicos, si no el único que recuerda eso. Y en ese momento fue los tiempos que existió la Papa Universal. La Papa Universal. Agarramos justo que no había otro y además con la característica de que era historieta. Historieta, muy guay. Sí, desde 2006 hasta... Bueno, ahora seguimos, de hecho, tenemos un Instagram de la Papa Universal. Estábamos recién empezando a volver hace un mes, ponele, hemos hecho tres, cuatro tiras. El tema, yo en el medio me cambié los anteojos y para dibujar historietas tenía que tener la vista bien. Así que apenas se me termina de acomodar y si el sol del verano no me... No se termina de cagar, voy a volver a dibujar. O eso, consigo un trabajo que digo, mira, no puedo dibujar porque estoy operando en radio. Qué grande, Seba. Seba, para finalizar, nos despedimos con lo que va a ser el trabajo, parte del trabajo solista, ¿no? ¿Es solista el trabajo que vas a sacar? Sí. Sí, Ridículo es una canción que grabé junto a Juan Obregoso de la Ciudad de la Plata, masterizada por Agus Lino, mi primo, también músico de acá y el disco es muy variado también. Yo suelo tocar con la guitarra porque nunca me dio para ponerme la maraca en la rodilla y esas cosas de sumarle más instrumentos, pero en el disco sí hay de todo y el año que viene va a salir tranquilo. Acá van a escuchar guitarras, bajos, de todo que lo tocamos junto a Juan en su estudio y... ¿Cuándo hablas de Juan quién es? Juan Obregoso que produjo la canción final, digamos, y después todo el resto del disco lo hice yo, pero este es el que tiene más gente, entonces para sumar a un colectivo chubutense que venga el que tiene más gente que es lo que vamos a escuchar. Gracias como siempre Seba, Seba Lino estuvo con nosotros aquí, vamos a ir al tema número 15, hablando y compartiendo parte de la música de este disco Chubutazo de aquí, de nuestra provincia, que tiene que ver como link, como idea, como punto de partida lo que fue la lucha por el no a la mina, por el no a la mega minería aquí en Esquel, que subió hasta un conflicto fuerte que fue por esta fecha sin mal no olvidar. Es el aniversario, hubo balazos, hubo gente de vida. Exactamente, por eso, ¿no? Sí, 17, 18. Exacto, exacto. Gracias Seba nuevamente. Escuchamos Seba Lino haciendo el...